Ya mira, ahí está el caballero de la lámina. ¿Usted cambió la lámina o no? Sí. Sí. Cambian, tres por una. Tres por una. Mito. Mito. No, cuenta todas las que tengáis y ahí me decís. Ah, ya. ¿Cuántas de aquí? Doce. Doce. Vean. ¿Están grabando? Nosotros funcionamos todo el año con piscina. Así que practicamos buceo aquí. ¿En serio? Sí. Somos terceros a nivel nacional en los campeonatos. Quedó sin cara, mi compadre. ¿Y estos son los famosos techos? Acá es donde se da la acción, po. ¿Qué es esto? Este es el campanario. Ahí es donde está la campana, ¿cachai? Como estaba para hacer así como... No sé, si la toco muchas veces puede aparecer por presión Daisy, ¿cachai? ¿Usted está a cargo de las gallinas? Sí. Allá hay gallineta. ¿Estas son como las larmas del colegio? Sí. ¿Hay un cuarto X? En la toma surgió de muchos cabros de distintos cursos, de cuartos. Ya. Están como exiliados de sus cursos, ¿cachai? Porque era lo único que se movilizaron. Entonces se juntaron, entre chacota y chacota hicieron el cuarto X. Que era el cuarto de todos los exiliados. Y aunque en general solamente televisan los discursos y bla, bla, bla. Y los cabros que salen hablando. Este es un colegio en que también hay recreo, colación, mollito patada. Seguramente algunos hacen reenraja. Y salen a recreo. Este colegio, para mi gusto, es lo mejor que hay. Los colegios malos son los otros, que los echan. Y los echan, ¿por qué? Porque tienen, no sé, sus sistemas son malos. ¿Y qué le diría a toda la gente que dice que este es el peor colegio en Chile? Los invitaría a que vinieran y se dieran cuenta del tremendo daño que hacen al... Yo no sé si llamarlo discriminar o asesinar la imagen de los niños. Estamos felices. Llegó la portabilidad. Cámbiate a Entel. Ya sé cómo empecé al restaurante. Estoy hablando con Cristina Olave, la banquetera. Está yendo súper bien. Y si Cristina la hizo, nosotros también. Pero nosotros no sabemos nada de negocios. No, si ya me explicó que gracias al programa de emprendimiento de la Corfo pudo aprender administración y cómo echar a andar el negocio. Bueno. Entonces, echémosle para adelante, ¿por qué? Si tienes una idea para emprender, en Corfo te entregamos el apoyo para que con tu esfuerzo puedas concretar tu proyecto. Corfo, gobierno de Chile. Cámbiate a Entel. ¡Suscríbete al canal! París líquida Real Vida. Productos de moda a precios sin competencia. Productos de calidad a precios imbatibles. Compre cuando usted compre, no se pierda la liquidación de almacenes París. Lo importante es aprender a realizarlo. Ese es el desafío. Y realicé el mío. Entra a INACAP, la universidad del aprender haciendo. Descubre cómo cazar un arcoiris en admisióninacap.cl. Y reunido para despedir a nuestro hermano, amigo y compañero. Su vida fue un ejemplo lleno de valores. Su gusto por los picarones, su especial pasión por la pesca del jurel, quedarán siempre entre nosotros. Perdón, señor. Yo conozco muy bien a la familia, pero usted nunca lo había visto. ¿Qué? Yo soy la compañía de seguros. ¡Oh! Honestamente, cuando se trata de pagar, a todo nos duele. Pero en ETHNA pagamos bien y pagamos a tiempo. ETHNA, lo que prometemos es lo que cumplimos. Pronto te van a dejar de cagar. Estamos felices. Llegó la portabilidad. ¡Cámbiate a Entel! Todos flacos, negros, blancos, chicos altos. Hay índigos y cristales. Índigos y cristales. ¿Habré sido acaso un niño índico? ¿Habré sido acaso un niño cristal? ¿Habré sido acaso un cabro de mierda? No lo sé. Pero por eso hemos venido aquí a conversar con Mariela, la directora del Instituto de Niños Índigos. ¿Quién nos puede aclarar esta duda? Y muchas más sobre estos nuevos niños. Mi nombre es Mariela Norembuena. Soy directora de Niños Índigos Chile. Bueno, un niño índigo es un niño con un fuerte liderazgo. Tiene sus ideas muy claras. Y están siendo vistos como niños muy contestatarios. Lamentablemente hoy día en nuestro sistema educativo están siendo diagnosticados con déficit tensional y con hiperactividad. La primera vez que se escuchó hablar de los niños índigos fue por una mujer que ella tiene un desorden cerebral que se llama sinestesia. Y esta sinestesia a ella le permitía poder ver los campos electromagnéticos de los seres vivos en general. Y ella pudo percibir que habían en esa época, en los años 80, bebés con un nuevo color, que era un azul índigo. Mi heray Cáceres y estamos acá porque me están entrevistando por ser un adulto índigo. ¿Cómo te diste cuenta tú que eras un adulto índigo? O sea, me di cuenta cuando era chica. Y yo, era chiquitita, me empecé a dar cuenta que...